Pues buenas tardes chicos, hoy vamos a hacer un pequeño vídeo de opinión y es que Paradox básicamente ha anunciado, bueno anunció ayer por la tarde en sus redes oficiales del Cruiser Kings, algún desnudo contenido sexual en el Cruiser Kings 3, no creo ¿no? Hace poco hubo un fin de gratuito pero básicamente han anunciado, un anuncio del anuncio ¿vale? Y es que básicamente el lunes que viene vamos a conocer la fecha de lanzamiento de Road to Power, senderos al poder, caminos al poder, algo así, que creo que es uno de los DLCs con más hype de la historia de los juegos de Paradox sin ningún tipo de duda, uno de los DLCs que es como lo hemos hecho en repetidas ocasiones ¿no? Es parece una lista de sueños húmedos de los jugadores de Paradox que podría cumplirse y es un DLC que llega en un momento que quizá es bajo mi punto de vista el peor momento de Cruiser Kings 3 ¿vale? Y esto también lo he dicho en varios vídeos, para mí el juego desde el DLC de Legends of the Dead está en super momento ¿vale? Es decir a mí el juego me gustaba más antes de la actualización de Legends of the Dead, sé que esto suena como muy exagerado, sé que había alguna metido un mini parche, hace poco de correcciones, etc. El tema es que el DLC para mí, por suerte o por desgracia ha acabado abandonado, con a falta de mejoras pues bastante significativas para volverlo un DLC muy muy interesante ¿no? Y el tema es que también, viendo un poquito, ya por decirlo todo, por ser un poco conscientes de la situación en la que estamos y porque opino que Legends, perdón, Road to Power tiene que ser un gran DLC, o sea es obligatorio que sea un gran DLC vamos a recordar un poquito cuáles fueron los últimos lanzamientos del año pasado ¿no? Para que sepamos un poquito de dónde venimos ¿no? Tuvimos Tours and Tournaments que es sin duda alguna el mejor DLC que se ha lanzado para Crusher Kings 3, un DLC absolutamente recomendado, es un DLC que fijaros en el 77% de reseñas positivas y es quizá de los mejores DLCs el mejor DLC lanzado para el Crusher Kings 3 sin duda y probablemente uno de los mejores DLCs que ha hecho Paradox en toda su historia y es que es un DLC que cambió absolutamente la forma de jugar al juego, introduzco una mecánica totalmente nueva en el sentido de que los personajes por fin están presentes en lugares concretos y añadió un montón de contenido de forma holística al juego, es decir que juegues donde juegues en Crusher Kings 3 es mucho mejor juego gracias a esta DLC y es un DLC que si no tenéis obviamente, me imagino que sí, que muchos de vosotros sí lo recomiendo absolutamente ¿no? Después tuvimos el DLC de Wards and Wardens que es un DLC de eventos, DLCs que he recomendado bastante poco pero que en comparación al DLC previo que tuvimos de Fiends and Foes, este fue un DLC bastante bastante más decente en el sentido de que no tanto el tema de los eventos que bueno pueden gustar más o menos pero introdujo novedades mecánicas bastante chulas sobre todo con el tema del intercambio de cautivos que está muy chulo porque luego hay eventos muy chulos al respecto y también tuvimos pues alguna actividad nueva si no recuerdo mal ¿no? tuvimos la posibilidad también de influir un poquito más en las actividades de nuestros personajes y si no me equivoco lo de la universidad ya no recuerdo si era de este DLC la posibilidad de ir a la universidad como nueva actividad ¿vale? y luego ya tuvimos Legacy of Persia, que Legacy of Persia a mí personalmente me dio un poco de bajón ¿vale? o sea a nivel de música, la música me encantó, el tema artístico, de nuevos modelos, ropas, etc. me parece que está también muy logrado pero a nivel mecánico y a nivel de contenido me parece un poco soso, incluso a nivel narrativo que para mí es un poco lo mejor que ofrecen estos DLC es el tema de sumergirte ¿no? en la contienda iraní y ver todo el contenido, todas las historias que surgieron en este momento ¿no? pues ese resurgimiento irano o quizá la propagación del califato o la destrucción del mismo ¿no? entonces bueno, la verdad que me dejó un poco frío, me gustó mucho más el de la princesa ibérica con los distintos promes que tenía o incluso el de los vikingos entonces bueno, venimos de un gran DLC de Tours and Tournaments y dos DLCs un poquito más flojos ¿vale? al fin y al cabo el DLC de eventos pues puede que no llame tanto a la gente ¿cómo comenzó Cruiser Kings 3 su andanza en 2024? con el lanzamiento de un DLC cosmético, puramente cosmético que yo todavía no me he hecho con él, por cierto, de contenido para la cultura africana del norte pues las regiones de Túnez, Argelia y Marruecos que personalmente, supongo que habrá gente que no les guste este DLC por los motivos que sean y personalmente me parece que es un acierto en el sentido de que estás añadiendo contenido cosmético al juego totalmente opcional y que hacerte con él pues es una manera un poco de apoyar al juego ¿no? luego hemos tenido Legends of the Death, hemos hablado largo y tendido de este DLC fijaros, 34% de reseñas mayormente negativas, 22% de las reseñas recientes también son negativas es un DLC que ha disgustado bastante, cuyas mejores mecánicas incluso son parte del juego base siguen insistiendo en este tema de cargos de la corte, etcétera que no... me gustan a mí especialmente, esa manera de funcionar en la interfaz luego las leyendas son bastante genéricas, hay pocas leyendas originales y en general muy muy poquito contenido es un DLC que se debió cocinar pues de manera bastante bastante apresurada bajo mi punto de vista y que quizá veamos con el paso del tiempo como distintos DLCs introducen mecánicas que acaben mejorando de forma retroactiva este DLC ¿qué quiero decir con ello? ¿no? pues por ejemplo si algún día rehacen el tema de los cargos de la corte pues veremos quizá que los médicos son un poco más interesantes, los cronistas, etcétera y por supuesto quizá cuando tengamos el DLC de Bizancio, que ahora hablaremos de él quizá pues veamos la introducción de nuevas semillas de leyenda y por lo tanto pues este es uno de los ejemplos por los que digo que este DLC quizá en el futuro pues va a ir mejorando paulatinamente debido a lo que se va introduciendo con futuros DLCs ya sabéis que Paradox una cosa que hace es en general crear sistemas que esos sistemas luego en futuros contenidos, en futuros DLCs se ven reforzados, se ven como se introduce nuevo contenido y el mejor ejemplo para ello y quiero hablar de eso también es el último DLC de Stellaris, The Machinage The Machinage chicos ha sido un DLC de contenido puro y duro que a nivel mecánico ha introducido cosas, vale no me malinterpretéis pero ha sido un DLC de contenido puro y duro y que quiero decir con esto que este es un tipo de DLC que se puede permitir hacer Paradox cuando el juego lleva ya unos 8 años de desarrollo y por qué digo esto, porque casi todo lo que he introducido The Machinage chicos hila o está edificado sobre características que se fueron introduciendo años atrás o características que se fueron metiendo hace tiempo nueva crisis de final de partida esto chicos se introdujo con Nemesis se han permitido poder añadir una más ahora nuevo camino de crisis para el jugador lo mismo, se introdujo con Nemesis si no me equivoco, perdón esto se introdujo con Nemesis me he equivocado, me he equivocado pero nueva crisis de final de partida obviamente ya están presentes desde el principio del juego los imperios de máquinas ya no están limitados por la conciencia gestal todo esto igualmente son cosas que se introdujeron con parches o con DLCs previos no retratos cibernéticos bueno pues arte obviamente esto es original totalmente nuevas situaciones e intercambio avanzado de autoridad el tema de situaciones se introdujo con un parche no hace tanto tiempo nuevos desafíos, decisiones, nuevos caminos de ascensión obviamente tenemos en cuenta el DLC de Utopía, etc. nuevos orígenes, no me acuerdo cual fue el DLC creo que Federations, chicos pero el resumen que Stellaris hace muy poquito acaba de tener uno de sus mejores DLCs fijaros 83% de reseñas positivas un DLC que es caro también que vale 25€ y la gente está contenta y es un DLC que estoy muy a tope con él que es de contenido puro y duro y que se ha construido sobre características que se fueron introduciendo con el paso de los años y en ese aspecto por ejemplo es lo que digo un poco que pasa con Legends of the Dead Legends of the Dead yo creo que se va a quedar así ya no lo mejorarán más hasta quizá dentro de bastante tiempo pero por ejemplo el día de mañana puede parado simular yo que sé hace un DLC de la India y el DLC de la India entre varios distintos contenidos que introducen pues te meten una sala del trono las salas del trono se introdujeron con Royal Court te meten una actividad nueva exclusiva de la India se introdujeron con Tours and Tournaments te meten una enfermedad nueva que fue yo que sé me estoy inventando chicos una enfermedad que derivada de los monzones de la India por decir algo y solo está presente en la India pues eso se introdujo con Legends of the Dead te introducen una nueva semilla de leyenda exclusiva de los indios también pues eso se introdujo también con Legends of the Dead es lo que digo de que en el futuro quizá este DLC gane valor pero ahora mismo es difícil de recomendar entonces llegamos a una situación en la que Crusher Kings 3 bajo mi punto de vista yo hace mucho tiempo que no juego ni le doy caña lo he dicho en numerosas ocasiones juego últimamente prácticamente exclusivamente al Victoria 3 que es un juego que aún estando escaso de contenido se me hace absolutamente divertido de jugar y estoy muy muy adicto al Victoria 3 pero bueno con Rose to Power es un DLC que bajo mi punto de vista tiene o sea la única posibilidad que tiene es que tiene que ser un éxito rotundo o sea este DLC tiene que tener un 80% de reseñas positivas en Steam vale si queremos que o sea es como debería ser vale si es como debería ser si cumple lo que tiene que cumplir este DLC y si queremos que de alguna manera llegue al Crusher Kings 3 que como digo para mi este es uno de sus puntos más bajos que ha estado nunca por la situación en la que ha dejado el juego Legends of the Dead que va a introducir este DLC por supuesto veremos el anuncio definitivo y la fecha de lanzamiento el lunes que viene sobre las 6 de la tarde en primer lugar gobierno administrativo experimenta el gobierno medieval fuera del sistema feudal con nuevos estilos de administrar un gobierno redes gobernantes emperador con talento único etc pues básicamente es un nuevo tipo de gobierno muy pensado para grandes imperios vale que veremos pues que tendrán sus mecánicas internas propias y que es algo que llevamos pidiendo mucho el que el juego se vaya volviendo un poquito más complejo conforme avanza la partida la propiedad familiar esto básicamente está presente ya en Crusader Kings 2 muchos son allá son básicamente la herencia el linaje familiar que tienes que tienen las repúblicas que tenías como tu propia mansión y le vas desarrollando y tal pues eso va a estar presente también de manera dinástica en este caso en Crusader Kings 3 y yo creo que esto lo emplearán más tarde también para el DLC de las repúblicas cuando lo hagan luego vida de aventuras esto vamos hay un hype brutal con esto obviamente pues ser un aventurero recorrer libremente el mapa y cumpliendo contratos de mercenario hacer conquistas ese tipo de cosas son absolutamente brutal el miedo con esto es totalmente que sean eventos genéricos o que sea siempre hacer lo mismo con suerte esto será con suerte esto estará muy 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 logrado ojalá sistema de influencias construye la influencia de un personaje dentro de un imperio administrativo para mejorar todavía más la opinión sobre ti del imperador y así amasar más poder empieza con un noble desintierras en una propiedad y compite por conseguir provincias valiosas que gobernar básicamente dentro de los grandes imperios administrativos tú vas a poder hacer tu cursus honorum por así decirlo ir ganando influencia dentro del imperio y ser recompensado de manera pues por así decirlo diplomática mediante complotse etc ir progresando dentro de la escala imperial suena muy divertido también nueva gestión imperial esto es básicamente que cuando nosotros formemos un imperio en tu ser kings 3 acceda a nuevas mecánicas exclusivas de jugar con imperio esto se lleva pidiendo incluso desde el cruiser kings 2 y por fin lo vamos a ver introducido que por fin en el momento en el que o sea básicamente en ck3 el juego cuando pasabas de conde a duque cambiaba un poco de duque a rey cambiaba un poco también conseguías por ejemplo acceso a la corte real el tema es que cuando cambiabas de rey a emperador el juego no cambiaba absolutamente nada el gameplay sigue siendo exactamente el mismo entonces en teoría con nuevas mecánicas de gestión imperial pues veremos novedades en este respecto quizá tema de virreinatos y cosas así elige un sucesor o cesar el imperio bizantino puede elegir a su heredero de una lista de candidatos influyentes o miembros importantes de la familia incluso gobernar en conjunto si la carga del imperio es demasiado pesada esto pues nos hace pensar en la tetrarquía o incluso en los gobiernos duales que veíamos en esparta lo cual insisto también debería permitir habilitar distintos tipos nuevos de gobierno en otros sitios del mundo en el que no necesariamente gobernaba una única persona una monarquía al final implica el gobierno de un único individuo no contenido específico para bizancia eventos monumentos y actividades creados en torno al tema del imperio bizantino como las carreras de carros vale nuevas actividades etcétera pues esto también suena bien los monumentos es lo único de todo esto que me molaría muchísimo ver con su propio sistema pero eso supongo que hasta que lo introdujeran como un sistema de recursos y de comercio etcétera no creo que sea algo que vaya a ser divertido creo que los monumentos va a ser pulirse la pasta para obtener bonificadores como tantos otros elementos de este juego pero bueno incorporaciones estéticas nuevo diseño de la interfaz de temática bizantino nuevas ropas nuevo arte de eventos en 2D para actividades como las carreras de eventos nuevos monumentos en el mapa en fin arte en general el tema es que es un DLC chicos que yo soy sincero pinta absolutamente bien pero este es el juego de Paradox sin duda que más escéptico soy sin ningún tipo de duda tío porque es un juego que me gusta mucho o sea os lo puedo enseñar en Steam si queréis es el segundo juego de Paradox que más cany ha ocupado fijaros en mi top 1 el EU4 unas 2500 horas como estáis viendo por ahí en segundo lugar para el Crusader Kings 3 casi 600 horas luego creo que tengo el Hoi 4 340 horas el Imperator 400 horas y el Victoria 3 que yo ya voy por 350 horas ¿no? estoy muy muy viciado al Victoria 3 o sea no tiene sentido lo mucho que me gusta este juego tío es exagerado y el Victoria 3 creo que tiene también mucho potencial y es un juego que está absolutamente roto o sea el Victoria 3 está muy muy malito tío pero no sé es distinto yo el Victoria 3 me lo paso bien desde que comienza la partida hasta que acaba incluso en el Kings 3 juegas 100, 150, 200 años y te aburres y te quedan 250 años de partida eso es algo que van a atacar con esta DLC el juego creo que ha mejorado mucho desde el lanzamiento o sea tampoco quiero hablar de esto como si fuese una casta de juego ni mucho menos pero para mí es un juego que tiene tanto potencial y no sé si este es su tercero o el cuarto año tío y sigue como progresando tan lentamente que en fin tío ojalá 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 Raw Subpower sea un pedazo de DLC ojalá tío tengo muchas expectativas tengo mucho hype obviamente lo jugaré le voy a meter mucha caña tengo miedo también de que salga mal totalmente y si sale mal este DLC es que sinceramente no sé qué mayor reclamo puede tener un DLC de Crusader Kings 3 chicos o sea tema de Bizancio tema de aventureros tema de jugar sin territorio tema de tener tus propiedades familiares etcétera creo que va a mejorar el juego de manera holística no solo Bizancio lo cual creo que está muy bien y ojalá sea así en fin pronto empezaremos a ver toda la información del DLC y nada esto era un poco para ponernos un poco al día recordar un poco en qué situación estamos que es cómo debería ser este DLC y el impacto que debería tener en el juego y a ver qué tal va todo tío luego ya hablaremos del Wondering Nobles y tal cuando os hablo pero bueno de momento esto es todo por hoy nos vemos en el siguiente vídeo chicos cuidaros chao chao chao